La ciudadanía de Machala amaneció con nuevos precios en los productos de primera necesidad y es que la paralización que llevan a cabo las organizaciones sociales en varias provincias del país está afectando la transportación de los víveres y esto hace que los comerciantes empiecen a especular con los precios. Para las verduras está una barbaridad, demasiado caro, demasiado caro. La papa era 5 libras un dólar, ahorita está la libra 50 centavos, imagínense, 4 pimientos un dólar, que antes estaban 4 pimientos a 25 centavos, la libra de tomate estaba a 30, ahora está a 75, ¿cómo? No podemos. Consultado a los vendedores, aducen que el problema radica en el mercado mayorista, es allí donde los grandes proveedores les han subido el precio casi a todos los productos. Este choclo valía 20 dólares, ahorita 40 dólares, y nosotros ¿cómo debemos vender? Más de 40, 45 choclos no carga, papa también 40 dólares vale, antes valía 25 lavadas. Por ejemplo, porque nosotros vendemos lo que es frutilla, mora, tomate de árbol, todo lo que viene de la sierra, hay escasez y también, como hay escasez, ya elevando un poquito el precio. Ante las quejas de los usuarios, el intendente de El Oro, apoyados por los comisarios de otros cantones, realizó un operativo de control en el mercado 25 de junio, ubicado en las calles Pichincha y Napoleón Mera. El objetivo, frenar la especulación y que se venda al precio establecido. Bueno, aquí hemos podido evidenciar que en ciertos productos existe una pequeña alza, un incremento que supuestamente lo que nos manifiestan se debe a que en el mercado mayorista se le estarían vendiendo con un incremento en los valores. No, ya se les ha hecho un llamado de atención y vamos a hacer que respeten en este momento el precio oficial de encontrarse en el transcurso del día alguna irregularidad, pues serán aprendidos los señores que vendan en ese valor. Varios vendedores se indignaron con el accionar de la autoridad e indicaron que ellos también son víctimas de los distribuidores del mercado mayorista. Nosotros compramos la caja de tomate a 20 dólares, la caja de tomate apenas trae 42, mire, hoy día ya está preguntando la señora inspectora en mayorista, está 22 dólares la caja. Yo quisiera que haga un control en el mercado mayorista, hay personas que a nosotros nos cogen, nos insultan, les dicen que nosotros que vendimos exageradamente, pero ¿qué podemos hacer? A nosotros también nos vende más caro. Allá en mayorista ellos que están ganando, ellos tienen que ir amanecer ahí por lo menos dos días o tres días, cada que venga al carro, controlar a ver a cómo tienen que vender, este precio vendan. Y nosotros también para comprar y decirle a ellos, nosotros hicimos vender en este precio, ustedes tienen que vender en este precio. Al parecer los precios no variarán en algunos mercados locales y la autoridad competente no sanciona a los especuladores que han elevado el precio casi al 100% afectando el bolsillo de los ciudadanos del Cantón Orense. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro. ¡Gracias!